¡Vas a la puta! ¡Siga para los hombres! ¡Siga para atrás! ¡Ustedes son en la bate-paVlo! ¡Eso! ¡La droga es de pobre, muertos, amigos! ¡Ale! ¡Vamos allá! ¡Todo el movimiento está en la cá! ¡No me hagas reno zoe! ¡No me hagas reno zoe! ¡Tento con mujeres! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ale a si! Nos vemos ahora! ¡Ah! ¡Ale a si! ¡Laba a gente! ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!